Música Bienvenidos amables televidentes a esta entrega de perfiles Entonces, ustedes en alguna ocasión de la vida Pues dedica unos minutos o unas horas o unos días A trabajar por los demás Eso no es que nos recordemos un poco y ese es el devenir en la vida Pero así como personalmente lo hacemos También hay organizaciones que se dedican a trabajar por el prójimo El prójimo dice la Biblia, ¿no? Por los demás, dice el común Pues hemos invitado a una persona que está inmersa En una organización que permite hacer el bien a los demás Sin mirar a quién ¿Sí? Y se trata de Carlos Jardbeis Alamanca Falla Es el actual presidente del Club Rotario Neiva Tierra de Promisión Bienvenido a nuestro programa José Ignacio, muchas gracias por permitirme estar en este importante espacio Por llegarle a toda la gente del departamento del Huila y departamentos vecinos Como usted bien lo dice, soy el presidente del Club Rotario Neiva Tierra de Promisión Un club de jóvenes profesionales de diferentes áreas del conocimiento Que nos hemos unido en torno a una idea mundial Una idea que está en más de 180 países Que es el Club Rotario El Club Rotario nació hace más de 100 años En Estados Unidos como un propósito de un señor que se llamaba Paul Harris Para invitar a sus amigos en principio a compartir los lazos de amistad Se llama Rotario porque en principio lo que hacían esos amigos era rotar las casas Donde se reunían Entonces cada semana se reunían en la casa de alguien Entonces rotaban el sitio de reunión A partir de allí empezaron a fortalecer lazos de amistad Y vieron la oportunidad de que a través de esas grandes alianzas que hacían entre ellos Podían beneficiar a más personas Entonces buscaron hacer ejercicios de apoyo social a diferentes comunidades Nosotros en Neiva somos cuatro grupos rotarios También cada grupo tiene como sus programas banderas En el departamento del Huila tenemos ocho Aparte los de Neiva tenemos en La Plata Tenemos en Garzón, en Pitalito y Timaná Donde también cada uno de esos grupos Bajo el liderazgo de uno de esos profesionales Que también se rota la presidencia cada año Atienden actividades sociales Nosotros desde Tierra de Promisión Tenemos distintos programas Llevamos cuatro años en actividad Digamos formal dentro del grupo rotario Y pues nos satisface mucho poder llevar alegría Y soluciones a las personas que atendemos Conocemos a Carlos Alveide desde niño Y sabemos de la forma como se preparó Y es un profesional de valia en el departamento del Huila ¿Usted estuvo en España? Estuve en Inglaterra Sí señor Viví en Inglaterra Alrededor de siete años Tuve la oportunidad de trabajar en la Embajada de Colombia En Gran Bretaña Allá labore, tuve la oportunidad de estar tres años Estando allí apliqué a una beca A una beca que otorgaba una de las universidades Con base en Londres Fui aceptado Dentro de unas cinco becas que otorgan a estudiantes Que vengan de países en desarrollo En ese momento, en 2001, me otorgaron la beca Compartí esa beca con cuatro muchachos más que venían de la África Entré a hacer una maestría en finanzas internacionales Posteriormente, en el desarrollo de la maestría Me destaque, me enviaron a estudiar a Francia En la misma universidad Con los gastos pagos de ellos Tuve la oportunidad de terminar mi maestría en Francia En una ciudad que se llama Niza Y pues también viviendo unas experiencias Yo estuve todo el tiempo con mi esposa, Lidia Patricia Que es una ingeniera industrial Con la cual pudimos compartir Pues otras experiencias, otras culturas Y eso nos ha formado mucho como seres humanos Que yo creo que es el valor que debemos tener todos en la formación Les presentaba precisamente al profesional del departamento de Luila No ha sido creado en esta tierra De manera que nosotros sí tenemos muchos valores Lo que pasa es que no nos dejan surgir Es otra cosa diferente Pero tenemos valores Y por esa formación profesional y humanística que tiene desde luego Pues es que hoy es el presidente del Rotary Club Neiva La tierra de promisión Y desarrollo un trabajo muy importante Cuando uno habla de Rotary Pues uno dice Bueno, es una organización En el caso de ustedes de profesionales jóvenes ¿No es cierto? Si una persona es adulta Tiene que irse para otro club Como Club Neiva ¿Cómo es la cosa? No, no, no Digamos aquí buscamos como afinidades Realmente los clubes Rotary Como en principio se busca fortalecer la amistad Más bien buscamos cosas en común Con las que podamos compartir Existen otros grupos también que deciden Ya llegan a un límite Digamos tope de socios que ellos tengan Entonces pues quienes quieran acceder a esos clubes Pues tienen que buscar unos que tengan menos socios En el caso nuestro buscamos afinidad Digamos somos profesionales Que tenemos hijos jóvenes Que estamos como construyendo nuestro proyecto de vida Entonces también eso nos identifica Específicamente cuando se trata del club Neiva Tierra de Promisión Pues el área de influencia es la ciudad ¿No pueden irse por ejemplo hacia Colombia en el norte? No, esa pregunta es muy importante Digamos como le digo Este es un club mundial Tenemos más de un millón doscientos mil socios en el mundo Presencia en más de ciento ochenta países En principio nos unimos para atender la zona geográfica Donde estemos Pero eso no nos limita para trabajar en otras zonas Que pudiéramos estar interesados Sin embargo en el caso de Huila Pues tenemos otros grupos Que atienden otras zonas geográficas Y nosotros podemos apoyarlo Pero allí hay una cosa importante Y es que podemos pedir recursos internacionalmente Digamos el mundo tiene mucha plata Particularmente el club rotario Se financia muy bien De las donaciones que se hacen en Estados Unidos Y en Europa Entonces nosotros en este momento Estamos presentando proyectos Para beneficiar comunidades de Neiva Pero que sean financiadas por Clubes rotarios De alguna manera llamados ricos Que son de Estados Unidos o de Europa En eso estamos Tenemos identificados unos proyectos muy lindos Digamos en la zona de Alberto Galindo Cerca del río Magdalena Unos asentamientos que hay en esa zona Y allí vamos a trabajar muy bien Hace un mes tuvimos la oportunidad De traer al secretario general del comité olímpico Vamos a trabajar con una comunidad de doscientos cincuenta niños Que quieren formar una escuela deportiva Entonces vamos a trabajar allá En deportes no tradicionales Financiados por una fundación europea Deportes como el balonmano Como el badminton Como el canotaje Como el jiu-jitsu Vamos a trabajar con esa comunidad Capacitando muchachos Digamos de dieciocho Quince años para que sean los instructores de los niños menores Porque encontramos que muchos de los niños allá No van al colegio Papá y mamá Viven del rebusque Otros papás Algunos están en la cárcel Y los hermanos mayores Que ya están entre los quince y los dieciocho años Pues también están en el rebusque Entonces eso propicia Cualquier cosa Son muchachos muy sanos Cuando uno va y habla con ellos Son muchachos que quieren Prosperar Pero también saben que necesitan conseguir recursos Para que la familia no aguante hambre Además son familias muy numerosas José Ignacio Usted va allá y encuentra grupos Donde el papá y mamá tienen cinco o seis hijos No hay control de natalidad Es complicado a estas alturas ya De la modernidad todavía Encontrar familias tan numerosas Con tan limitados recursos económicos Entonces también hasta allá tenemos que ir Porque la niña que llega a los dieciocho años Normalmente queda embarazada muy joven Entonces vuelve a repetir la idea de la familia El Club Rotario tiene un programa muy bonito Y es la prevención del embarazo En las niñas Digamos que están entre los quince y los dieciocho años En eso también trabajamos Pero digamos nuestro área de influencia Pues es muy grande Las necesidades son muy grandes José Ignacio Pero también tenemos claro Que no es solo dar Nosotros tenemos que enseñar A que la gente vuelva a los proyectos autosostenibles Y que nosotros no hagamos limosna Es muy importante mencionar eso Porque también Hemos venido de un estado paternalista Que de alguna manera malacostumbra a la gente Nosotros no queremos participar en eso Enseñarle a pescar a la gente Queremos involucrar a la comunidad A que esos proyectos se vuelvan autosostenibles Dejarlos caminando E irnos Porque no podemos estar todo el tiempo Consiguiendo recursos Inyectando plata Inyectando plata Inyectando plata Y esos fondos de emprendimiento Pues realmente tienen que darse La gente que de verdad quiera Que tenga como Y que involucre a la comunidad Porque muchos de esos proyectos de emprendimiento Se vuelven proyectos individuales En el que alguien que sea más vivo Monta una empresa Pone a trabajar a su comunidad Y les paga un sueldo De eso no se trata Nosotros queremos que la gente se beneficie Tanto de los ingresos diarios Pero también de las utilidades Y que de esa manera puedan involucrar más gente Es un ejercicio complicado Porque trabajar con el ser humano Pues también tiene sus egos También tiene sus límites En las relaciones Y cada uno tiene sus intereses No es fácil Pero digamos Esa es la idea nuestra Este club propende por esa actividad Hoy en día estamos trabajando En un proyecto de reciclaje En esa misma comunidad Cerca del río Magdalena En Alberto Galindo Tenemos un proyecto de reciclaje Que va de la mano Con esa escuela deportiva Porque encontramos que Los niños van a jugar Juegan fútbol Los vamos a promover En esos deportes nuevos Pero el papá y mamá No hacen nada A veces salen al rebusque Pagan a ese 10 o 15 mil pesos Entonces nosotros queremos Coger a ese papá y mamá Ponernos a montar el reciclaje Sacar de eso un beneficio económico Y que la familia también Suba de calidad de vida El reciclaje es un negocio Muy lindo Y muy lucrativo Cada día Cada día se están poniendo Más los ojos sobre La basura En algún momento La basura útil Que es la que se puede reciclar Eso requiere una inversión importante Porque en principio Hay que conseguir un lote Que permita acumular Todo este reciclaje Para darle un caso específico Las botellas desechables De las gaseosas En volumen Cuando están normales Son muchas Pero cuando se compacta Que lo que hay que hacer Pues es ahí Donde está el negocio Entonces para poder acumular Toda esa gran cantidad De botellas Necesitamos un espacio grande En eso estamos Beneficiando Tratando de beneficiar La comunidad En un proyecto Que vamos a llevar A Cartagena En febrero 5, 6 y 7 Del 2016 Donde el club rotario Hace contactos Con clubes Del exterior Y nos pone De frente A quienes tenemos proyectos Con quienes pueden financiarlo Entonces allá estaremos El club nuestro Va a llevar Cinco proyectos Uno de esos Es el reciclaje Uno de esos Se llama Las escuelas Para la paz Que está Que cae muy bien En este momento En la situación Del departamento Y particularmente De Neiva Entonces llevamos Algo que se llama Las escuelas de paz Entendiendo que Si formamos niños Con valores Si formamos niños Que entiendan El presente Y lo que entiendan Para que se están Educando para el futuro Vamos a hacer Que la comunidad Cada día sea mejor Vamos a educar A esos niños Pero también vamos a proponer Generales Medios de transporte Para que lleguen a estudiar Vamos a facilitarle También que tengan Los elementos Para que el colegio Les prepare la comida Pero eso Tiene que ser Autosostenible En eso es importante Que a quienes Vamos a beneficiar Eso tiene que ser Algo que sea Autosostenible Y ellos beneficien A gente futura Nosotros podemos Aportar los elementos Pupitres Computadores Estufas Neveras Para adoptar La escuela Las bicicletas Para que vengan A estudiar Los computadores Y en eso estamos Elementos deportivos Pero en adelante El colegio Tiene que seguir Generando una estrategia De autosostenibilidad Para que beneficie A más gente Algo dinámico Ese es el trabajo Del Club Rotario Concretamente Neiva Tierra De Por Misión Que se viene desarrollando Y es un trabajo Muy bonito Altruista Mire que hay gente Que en el departamento Y en el país Que se trabaja Por los demás En forma silenciosa No sacan bancatas No ponen aviso En los periódicos Ni en las radios Pero hacen un trabajo Muy bonito Hay otra actividad Importante Que los quiero Invitar Para que los conozcan Y se la vamos a contar Dentro de unos minutos Las conexiones fraudulentas Ponen en riesgo El suministro De nuestra agua potable Legalice su conexión O denuncia a las personas Que realizan este tipo De prácticas ilegales Recuerde que esto Conlleva a sanciones legales EPN Hacemos parte de ti EPN EPN Pues Les contaba el trabajo Que viene desarrollando El Club Rotario De Neiva Tierra de Provisión Pero dentro de ese trabajo Hay otro bien interesante Que es Para atender a los niños Con enfermedades del corazón ¿Cómo es ese programa? ¿Cómo es la cosa? Ese es nuestro proyecto Bandera José Ignacio Y al cual le metemos Toda nuestra gana Toda nuestro interés Y todo el esfuerzo Que cada uno De los integrantes Del Club Rotario Y sus familias Pueden hacer Cada año En esta oportunidad Vamos a hacer La segunda versión Una brigada En asocio con la Fundación Cardioinfantil Cardioinfantil Una entidad Una entidad que es líder A nivel suramericano Y mundial En temas relacionados Con el corazón El año pasado Tuvimos la oportunidad De atender Alrededor de 300 niños Que vinieron del Huila Del Caquetá Del Putumayo Y alguna zona Del Cauca Y del Tolima Para ser diagnosticados De manera gratuita Para el paciente Por 16 profesionales Que se desplazan De la Fundación Cardioinfantil La Neiva Ese diagnóstico Pues lo hacen Con todo el conocimiento Científico Y apoyado En algunos equipos De diagnóstico De los cuales Ellos priorizan Aquellos niños Que necesitan Cirugías más urgentes Entonces Ellos deciden Priorizan los niños Nosotros A costa del Club Rotario Los trasladamos A Bogotá Les pagamos La manutención Que debe tener Papá Bueno Mamá y paciente Hasta que salgan De su proceso quirúrgico Y pagamos también El regreso A la ciudad de Neiva Toda la cirugía También está costeada Por el proyecto De tal manera Que quien Quien es atendido En ese proyecto En principio En diagnóstico Y posteriormente En agente de cirugía El costo es Absolutamente asumido Por el Club Rotario Y por la Fundación Cardioinfantil De Bogotá ¿Qué necesitamos? Niños Niños que tengan Ya dolencias Diagnosticadas O no del corazón Diagnosticadas Porque seguramente Habrán tenido la oportunidad De ir algún día A ver a algún médico Y al médico le dirá Oiga Usted tiene un soplo Usted necesita Una cirugía De corazón abierto En fin En términos médicos Yo no soy médico Problemas relacionados Con el corazón Pero hay otros niños Que la mamá Que es nuestro mejor médico Ve que el niño Se cansa Se duerme No puede correr Se lo ponen Los labios morados Las uñas moradas Las orejas moradas O que el papá O que el papá murió De un ataque cardíaco O que el abuelito Tuvo problemas Del corazón Pues ese es un posible Niño Que pueda tener Problemas relacionados Con el corazón Entonces esas personas La mamá debe Coger el teléfono Ahorita vamos a dictar Unos números telefónicos En los cuales Puedan llamar Hacerse inscribir Porque la brigada Este año Es el 6 y 7 de noviembre Lo hacemos en Neiva Porque es como El eje principal En que podemos Atender niños Del sur Del departamento Del norte De los departamentos vecinos Lo hacemos el 6 y 7 de noviembre En el colegio salesiano De Neiva Que es la entidad Que se asocia con nosotros Que nos presta Sus instalaciones Y allí pues En alianza Con la universidad Surcolombiana Con la universidad António Nariño Con muchos comerciantes Del departamento Del huila Que se Se nos Nos apoyan Brindando desayuno Brindando cena Brindando refrigerios Brindando atención Para los niños El batallón La policía Son entidades Que nos apoyan Muchísimo Comotor Es una entidad Muy generosa Que nos apoya Con todo el transporte De los niños Entonces ¿Qué necesitamos? Niños Que se inscriban El 6 y 7 de noviembre Los teléfonos Que seguramente Ahora aparecerán En pantalla Y ahora vamos a decir Aquí abajo Están pasando Los teléfonos Los números Ustedes Llaman a unas personas Que le están atendiendo ¿Qué datos Deben tener Entregar? Si nosotros Primero que tenemos Un call center Habilitado 7 días A la semana Casi 24 horas Al día Entonces Debe llamar La mamá En estos casos Es muy importante Que aparezca la mamá José Ignacio Porque Es la que conoce Al niño realmente Cuando no aparece mamá Pues será papá El que esté Pero papá Tiene que decir Dónde está mamá El año pasado Tuvimos historias Pues dramáticas Hay niños Que se los dejan A la abuelita Hay niños Que se los dejan A la vecina Y se va El papá Y la mamá Pues nosotros Tenemos trabajadores Sociales Que en compañía Con el bienestar Familiar Nos ayudan A ubicar El tema Familiar Legal Porque para intervenir Cualquier niño Pues deben estar Todos los consentimientos Y todos los permisos Para poder intervenir Entonces Le piden El registro civil O la tarjeta de identidad Quien es papá Quien es mamá Estaban buscando Niños menores De 18 años Y que sean De escasos recursos En particular Que sean De SISBEN 1, 2 o 3 Y en lo particular Que sean Del régimen subsidiado Porque entendemos Que eso Pues La salud en general Digamos Es un dolor de cabeza Para la gente Y son trámites Muy demorados Pero digamos Que tienen menos Posibilidades De acceder A la salud Alguien que está En el régimen Subsidado Que quien está En el contributivo Entendemos Que el contributivo También tiene Muchos problemas También los tiempos Son largos Pero entre unos Y otros El enfoque está En los del régimen Subsidiado En el régimen Subsidiado Porque el contributivo Pues el trabajador Tiene que pagar Si Digamos Tiene otras posibilidades Entonces buscamos En resumen Niños o niñas Menores de 18 años De escasos recursos Si ven 1, 2 o 3 Que tengan problemas Diagnosticados O no Del corazón Y deben inscribirse Es fundamental La inscripción O sea Si alguien Se nos aparece Allá del C17 Que no se inscribió Pero que escuchó La noticia Pues Tiene que entendernos Que nosotros Le vamos a dar prioridad A todos los que se inscribieron Y los tiempos médicos En los tratamientos vecinos Porque es la divulgación Que necesitamos Nosotros tenemos Los médicos Tenemos las instalaciones Tenemos las ganas Necesitamos niños Niños que puedan beneficiarse Por eso es importante Que si usted Que nos está viendo allá Por fortuna No tiene ningún familiar Que requiera estos servicios Pero conoce algún vecino Conoce algún familiar Pues tome nota Señor tendero Agente de policía Taxista Conductor de bus Usted que habla Con tanta gente Ayúdenos A contar el cuento Y quizás Como le digo Esto de contando el cuento Contando el cuento Llegamos al niño En la vereda más alta De la montaña más alta Del pueblo más lejano Que requiere ese servicio Venir al colegio salesiano Si toca que papá y mamá Pongan su platica Algún esfuerzo hay que hacer Paguen el transporte Lleguen a Neiva Y nosotros lo atendemos Y el pasaje de vuelta También corre por cuenta De papá y mamá Si Los médicos priorizan Ven que es una urgencia Operarlo Ya corre por cuenta De nosotros De ahí en adelante Traslado a Bogotá De mamá y niño Regreso de mamá y niño Estadía en Bogotá De mamá y niño Durante el tiempo Que quieran estar Que quieran o que deban Estar para la cirugía Y El costo médico Todo Cirugía Costo médico Todo, todo, todo Lo asumimos también Dentro de este proyecto Es un gran beneficio El año pasado Invertimos alrededor De 800 millones de pesos En los 28 niños Que han sido operados Hasta el momento De 33 que fueron priorizados Aquí hay un beneficio adicional Con la Universidad Antonio Nariño Se hacen los tratamientos Odontológicos De los niños Que salgan priorizados Para cirugía Porque el tema La familia en la casa Para Bogotá Porque nunca han salido Son muy dramáticos Son muy dramáticos Gente que viene Desde muy lejos Y uno ve que Que hay mucho por hacer Invitamos también A que nos quieran apoyar La brigada Necesita Muchos recursos económicos Acabamos de hablar De que invertimos El año pasado Alrededor de 800 millones De pesos Tenemos una cuenta En la cual la gente Que quiera donar Puede hacerlo Necesitamos en este instante Una camioneta Para el día de la brigada Desde el día 5 Que hacemos el montaje Necesitamos trasladar camillas Necesitamos trasladar equipos Necesitamos trasladar sillas Necesitamos una buseta Para trasladar Todo el equipo médico Desde el aeropuerto Al hotel Del hotel Al sitio Y digamos Las diligencias Que tengamos que hacer con ellos Necesitamos pues refrigerios Aunque se vincula mucha gente También recibimos mucha gente En ese día ¿Cómo llegar con ese apoyo? Si, yo Mi número telefónico Es el 318 398 1113 318 398 1113 Yo soy el presidente del club Que quiera apoyarnos Tenemos panaderías Que nos dan Nos llaman y nos dicen Mire, tengo 300 croazanes Bienvenidos La empresa de agua Necesitamos hidratar Muchísima gente Durante el día Toda el agua Que nos quieran brindar Pues por supuesto En bolsas O en bidones Necesitamos desechables Para darle comida Nosotros damos Desde la bienvenida A las 5 de la mañana Empezamos a dar chocolate El día 6 Porque la gente De la escuela Llega muy temprano A pesar de que Nuestra atención Arranca a las 8 de la mañana A las 5 Tenemos gente haciendo fila Y le hemos dado Ya la hora Nosotros damos la hora En la cual va a ser atendido No los queremos A todos amontonados Allá de acuerdo A la orden de llegada No A la gente se le dice Cada uno a las 5 A las 6 de la tarde A las 8 de la mañana A las 10 Sin embargo Todos hacen fila A las 5 de la mañana Entonces pues uno entiende Que hay gente Que viene de lejos Entonces a la gente Hay que darle chocolate Desde temprano Hay que darle pan A media mañana Hay que darles algo A los que se pueda Pues también le brindamos almuerzo Entonces requerimos Agua Refrigerios Alimentación Necesitamos Transporte El resto ya lo tenemos Digamos organizado Todo el personal médico Ya está listo Tenemos 25 voluntarios Que están compuestos 12 de un grupo scout Que siempre nos acompaña Son muchachos jóvenes Que se vinculan Y otro grupo De rotarios jóvenes Que se llaman Los Interac Que son niños Entre los 12 y los 18 años Ellos también se van a vincular Como patinadores Son los que guían Al personaje Al niño Durante toda la travesía Para ser atendido Médicamente Y pues Lo que más necesitamos Ahora es que nos ayuden A divulgar Tome nota Vaya y cuente el cuento No deje No deje pasar La historia La cuenta Donde pueden donar También la va a aparecer Ahora aquí abajo Pues para que la gente Tenga el tiempo De tomarla Es una cuenta de Banco Colombia Una cuenta de ahorros Nosotros tenemos Revisor fiscal La fundación nuestra Tenemos empresas Que donan Nosotros les pedimos Certificado de donación Tributaria Entonces también Aquel empresario Que quiera Hacer su aporte Lo hace Nos envía Por correo electrónico Ahora también Ponemos el correo electrónico Pues Y nosotros les pedimos Un certificado De donación tributaria Tenemos toda la organización Porque entendemos Que a la gente También hay que darle Toda la transparencia Digamos Quien aporta Cien mil Doscientos mil Un millón Tenemos gente Que aporta Tres, cuatro millones De pesos Pues le sirve Para su declaración De renta El próximo año Este aporte Es muy importante Acudimos al buen corazón De la gente José Ignacio Y a aquellos que tenemos El corazón todavía bueno Que todavía no tenemos Ninguna dolencia A esos corazones buenos Para que nos ayuden A ofrecer Una oportunidad de vida Y mejorar la calidad de vida De otros niños Que si lo necesitan Estas 28 historias Que tenemos hasta hoy Son maravillosas Niños que hemos visto Yéndose casi Muriendo Vuelven llenos de vida Llenos de alegría Y le cambian la vida A su familia Porque son niños Que viven tristes Viven enfermos Viven como decimos Nosotros achantados Y vuelven con el motor Nuevo A llenar de energía A su familia José Ignacio Cuenten Que hay una gran brigada Gratuita de diagnóstico A los niños Menores de Niños y niñas Menores de 18 años Aquí en Neiva Club Rotario Neiva Tierra de Promisión Los está esperando En nuestra página web Permanentemente Tendremos entonces También El teléfono De manera que Para que ustedes Puedan llamar En nuestra página web Tendremos ese aviso Permanentemente Es importante Que el teléfono Al que deben llamar Es el que va a aparecer En pantalla Para la inscripción Ahí no lo El teléfono Que yo acabo de dar Es el mío Y es el para aquellos Que quieran ayudar Con aportes Con elementos Para la brigada En el teléfono mío Esas llamadas De inscripción De niños No las voy a atender Las atiende El call center De los números Que van a aparecer Ahora aquí en pantalla Y es allí Únicamente Donde va a llamar Hacer énfasis En la inscripción No vamos a atender Niños Que nos lleguen A las 5 de la mañana Hacer fila allá Y no queremos Que la gente Pase un mal rato Porque entendemos Que la gente A veces viaja Desde muy lejos Desde el municipio Muy lejano Haciendo un esfuerzo Muy grande Sin haberse inscrito En eso somos muy estrictos Porque también Tenemos que dar ejemplo Y también Respetar Respetar el tiempo De los médicos Que hacen un gran esfuerzo Atender 300 niños En dos días Es una jornada maratónica Entonces también Queremos brindarles A ellos todas las posibilidades Y que humanamente Podamos atender A los que lleguen Esto lo queremos contar Esto lo queremos informar Pase la voz Pase la voz Doctor muchas gracias Por habernos acompañado A usted José Ignacio Es una gran oportunidad Le agradecemos mucho Permitirnos entrar A todos los hogares Del departamento de Willia Y quienes tienen La oportunidad de vernos Y a usted que está en la casa Tome nota Cuéntele a sus vecinos No deje de contarle a nadie Cuéntele a todo el mundo El que menos cree El que menos piense usted Tiene a alguien Que puede beneficiarse Muchas gracias José Ignacio Y agradecerle a usted también Que tiene ese noble corazón Y nos ayuda A divulgar estas grandes noticias Pase la voz En otra oportunidad Otro tema de interés Muy amables Feliz día ¡Gracias!